El ahora siempre está ahí, el ahora eres tú, el punto de quietud en el centro, y luego está la periferia, que es todo el mundo a tu alrededor. Entonces te mueves, tu forma física es parte de todas esas formas que componen el mundo, las formas fluctuantes de la vida, y tú estás ahí como un punto de quietud. Aunque el cuerpo físico esté en movimiento, como parte de esta danza de formas que es el universo fenomenal, una danza continua de formas, tu forma fenomenal, tu cuerpo físico, es parte de eso, quieras o no, seguirá siendo parte de la danza que continúa. Pero no te pierdas en el mundo fenomenal. No pienses que algo en el mundo fenomenal a tu alrededor tiene una importancia absoluta. Solo importa relativamente, y con respecto a cualquier forma que esté en tu campo de percepción, situación, condición, lugar, persona. Esta famosa afirmación antigua es cierta. Esto también pasará. Esa es la naturaleza de la realidad fenomenal. Todo es efímero. Incluso si has tenido una vida larga, si alcanzas la edad de 95 años, y miras hacia atrás. Desde una perspectiva, sí, fue mucho tiempo, y sucedieron muchas cosas, pero también fue tan fugaz. Y podrías preguntarte, ¿fue todo un sueño? Todas esas cosas ya pasaron. Todas esas personas que conocí, todas esas experiencias, casi tienen la naturaleza de un sueño, porque es tan fugaz. Cada experiencia es tan efímera, y luego desaparece. Cuando llegues a casa, podrías despertarte la primera mañana después de regresar a tus alrededores familiares, y luego recordar que estuviste en este retiro de meditación, o lo que sea que quieras llamarlo. Soñé todo eso. Ya se ha ido. Y quizás estuviste esperando con ansias ese evento durante mucho tiempo, y luego llega, y se va. Todos los eventos son así. La esencia de nuestra reunión no reside en la forma, en la ubicación física, que es hermosa. Pero no puedes quedarte en un solo lugar para siempre. Podrías, pero tampoco serías feliz con eso. La estructura, las palabras, caminar de un edificio a otro, las comidas, conocer a las personas, todo es agradable, es hermoso. Pero la esencia no está en ninguna de estas cosas. La esencia está precisamente en llevarte a un lugar más profundo, que la forma que tu vida toma externamente. La esencia de nuestra reunión es el ahora. Estamos aquí no para completar la historia de tu vida, esa continuará, sino para darte cuenta de quién eres más allá de la historia, que son las circunstancias externas, esas cosas que te suceden y que seguirán sucediendo. Entonces, hemos salido de la historia. Y es posible que no estés fuera de ella de forma permanente. Puedes ser atraído de vuelta a tu identificación completa con el mundo, a tu alrededor. A tu identificación completa con tu mente. A tu identificación completa con los patrones reactivos. Y entonces la seriedad, la pesadez regresan a tu vida y cualquier pequeña cosa importa. Y cualquier pequeña cosa tiene el poder de molestarte. Y luego de repente recuerdas. Oh, he perdido el ahora. ¿Dónde está el ahora? Y luego la mente te dice. No tiene sentido ni siquiera buscarlo ahora. Obviamente no estás en un estado adecuado para estar en paz. Con todos los problemas que te rodean. No tiene sentido ni siquiera intentarlo. A menudo escucharás pensamientos como ese. Que te dicen que no es el momento ahora. Que será más tarde. No tengo tiempo para estar presente ahora. Pero una cosa buena que ha salido de esta reunión es que ya no crees completamente en lo que te dice tu mente. Puedes observar eso. Y a menudo tu mente te estará diciendo cosas para manipularte. No estoy diciendo que la mente sea tu enemiga. Pero es una entidad. Una pequeña forma que la conciencia ha tomado. Y cada forma quiere persistir como esa forma. No quiere metamorfosearse, transformarse. Pero lo hace de todas maneras. Estoy seguro de que si le preguntas a la oruga. ¿Te gustaría convertirte en una mariposa? Te diría. De ninguna manera. Estoy bien como estoy. Porque la forma quiere persistir como esa forma. Hay un impulso y también algo estático que quiere mantenerse. Lo puedes ver por la noche. Puedes estar cansado. Pero no te vas a la cama porque el impulso de la mente quiere seguir. Quiere continuar. Aunque sepas que estás cansado y que estarías mejor en la cama. Sigues haciendo cosas porque esa forma tiene su impulso. Quiere permanecer como es. Y lo contrario sucede en la mañana. Cuando necesitas levantarte. Pero quieres quedarte en la cama. No quieres cambiar. Lo puedes ver también con los niños. Que a veces no quieren entrar a la ducha. O al baño. Porque es una transición del estado seco al estado mojado. Pero una vez que están en el estado mojado. Les encanta y no quieren salir. Son ejemplos de formas que quieren persistir. La mente es una forma muy arraigada que la conciencia ha tomado. Y quieres seguir como esa forma. Como la mente ruidosa que controla tu vida. Y aparecerán todo tipo de justificaciones para que siga y permanezca en control. Puede que recuerde que comenzamos el primer día diciendo. No tomes tu mente demasiado en serio mientras estés aquí. Y cualquier pensamiento que surja. Sé gentil con él. Pero no lo tomes demasiado en serio. Eso significa no identificarte con cada movimiento que surge en tu cabeza. Y decir, oh sí. Tienes razón. Hemos estado retrocediendo continuamente. Lo cual es la esencia de estar presente. Es un retroceso interno del flujo de pensamientos. Y también un retroceso interno del flujo de emociones. No se trata de negación. Simplemente das un paso atrás. Para convertirte en la presencia observadora. El testigo. Y cuando das ese paso atrás. También significa que sales de estar atrapado. En esas formaciones mentales y emocionales. Con tu sentido del yo. De lo contrario. Aprisiona en tu sentido del yo. Y este queda atrapado en esas formaciones mentales y emocionales. Se podría decir que hay muchas maneras de describir de qué trata esta reunión. Y una de ellas. Es decir que estamos aquí. Para salir de la identificación. Con la búsqueda de un yo. De la ilusión de que hay un yo. Un sentido de mí. Una verdadera identidad en el continuo flujo de estructuras mentales y emocionales condicionadas. Que son simplemente movimientos. Movimientos de energía. Formas. No hay nada de malo en ellas. Pero no es lo que tú eres. La mayoría de las personas viven completamente identificadas con ese movimiento. La liberación significa liberarse de estar atrapado con tu sentido del yo en ese movimiento. Es el retroceso y el salir de ese estado, por así decirlo. Y en el momento en que retrocedes del pensamiento y del flujo emocional, te vuelves presente. El portal hacia ese estado que retrocede es el momento presente. Entonces, te vuelves presente. Puedes observar el flujo. Ya no lo crees completamente. Especialmente cuando te dice algo sobre ti mismo o sobre otras personas. O incluso sobre situaciones en tu vida. Lo que dice puede tener una verdad relativa. Pero es relativa. Es un punto de vista. Es una perspectiva. Es una posición. Nunca es la totalidad. No hay sabiduría ahí. Hay conocimiento. Sí, mucho conocimiento condicionado. Pero no sabiduría. Porque siempre es algo posicional. Una perspectiva. Y hay muchas otras perspectivas posibles sobre la misma cosa.